Buenas tardes. Por fin, ¿podemos decir que se puede seguir soñando después de este gol, aunque haya sido el último minuto? Pues lo que hice yo creo, lo llamaría el gol de la esperanza, el gol de seguir soñando, la verdad. Esperar hasta el 91 y medio que ha sido y meter el gol, pues la verdad que muy contentos. Seguimos, como bien has dicho, soñando y otra final que hemos ganado, además con nuestra gente que nos han apoyado hasta el último segundo, pues al final ha sido más fácil el poder conseguir la victoria. Bueno, se puede decir que el partido ha sido muy igualado, quizás ellos han tenido menos ocasiones que Laro, pero yo creo que más claras, el Evo Fermín nos ha vuelto a... Sí, lo que dices, yo creo que la primera parte ellos han llevado más el manejo del balón, nosotros hemos estado más replegaditos esperando en nuestro momento, hemos tenido una ocasión de garrido, pero bueno, hemos mantenido bien las líneas, el equipo armado y tampoco nos han creado mucho peligro. Y yo creo que en la segunda parte sí que hemos dado un pasito adelante, hemos llevado nosotros más las manejas y sí que hemos tenido algo más de peligro. Ellos en alguna contra nos podrían haber hecho daño, como la que dices de Fermín, pero bueno, yo creo que en la segunda parte si ha habido un equipo que ha querido ganar, hemos ido nosotros y con mucho ímpetu y con mucha garra al final, pues hemos conseguido el gol. Bueno, sobre todo, a lo que hablas de garra, en los últimos minutos hemos visto ese Laro más fuerte que en otros partidos, porque en los últimos diez minutos es cuando el Laro ha conseguido el triunfo. Sí, la verdad que bueno, todo el partido no puede estar mordiendo, no puede estar presionando, hemos hecho dos partes claramente diferenciadas, una más de repliegue e intentar alguna contra, y en la segunda pues lo que dices, hemos ido un poquito más altos, hemos apretado más, y hemos intentado llegar por bandas, de hecho hemos hecho algún centro bueno, alguna ocasión, y al final pues bueno, esta grada que nos ha dejado de animar, pues bueno, ese calor lo han sentido los jugadores, han seguido creyendo y hemos conseguido el gol. Bueno, tres puntos de los hombros, nos arrepentiremos de los tres puntos que perdimos en la estrella. Bueno, yo creo que hay muchos puntos por ahí que se han perdido que los echaremos en falta, yo creo que no solamente ha sido un partido, pero bueno, no queda otra más que seguir, nos quedan tres partidos, hay que sacar los nueve, sea como sea, y esperar a que los demás pinchen para intentar conseguir el objetivo. Pues nada, enhorabuena por este partido, y a ver si el próximo sábado, contra de allá, pues decimos... Eso es, el sábado es el partido a las cinco y media, y nada, intentaremos ganar y así meter un poquito de presión a los demás equipos, y a esperar que pinchen, pero ganando tú, si no ganas tú, no tenemos nada que hacer, así que esperar, confiar y creer en la remontada. ¡Gracias!